Novena a Nuestra Señora del Carmen Oración preparatoria para todos los días Soberana Reina de los Ángeles, Purísima y siempre Virgen María, Madre de Dios, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, Gloria de los Justos, Amparo y Consuelo de los Afligidos, Refugio de los Pecadores, Madre Santísima del Carmen, Abogada y Protectora Especial de los que visten vuestro santo escapulario, por la purísima limpieza de vuestro cuerpo y gracia y dones que adornan vuestra alma, por la vida que hicisteis para espejo de los justos, y por vuestra grandiosa dignidad de Madre de Dios, por la gloria que gozáis sobre todos los ángeles y bienaventurados, os suplico, pues lo tenéis ofrecido a los que visten vuestro santo escapulario, me ayudéis con vuestra poderosa intercesión, para que pueda resistir los asaltos del demonio, para que, libre de sus acechanzas, pueda alcanzar los bienes celestiales y eternos. Haced, Madre Santísima del Carmen, que en esta vida logre santidad en el alma y pureza en el cuerpo, para que con cristiana simplicidad sirva y ame a vuestro Hijo Jesús y observe con pureza sus divinos preceptos. Alcanzadme luz y gracia para navegar seguro en este proceloso mar del mundo, y, pues sois la estrella resplandeciente del mar, sed mi norte para que, sin tropezar en los escollos de la culpa, llegue con prosperidad a las felicidades del puerto. Vuestro nombre dulcísimo del Carmen invoco para obligar a vuestra clemencia. De vuestro celestial patrocinio me valgo, ofreciéndoos esta novena de alabanzas en veneración de vuestras gracias, con que aseguraré el logro de vuestras intenciones, para el remedio de todas mis necesidades, así del alma como del cuerpo. Amén. El escapulario es una preservación del infierno. Esto solo debería bastarnos para llevarlo con devoción y no dejar de vestirlo ni por un instante. Agradezcamos a María esta señal de su grande amor. Bendita sea. Oh reina y señora, princesa de las gracias y amabilísima madre del Carmelo, quien supiera, señora y madre purísima, daros gracias por tan singulares favores como habéis hecho y estáis haciendo a los que visten vuestro hábito. ¿Qué milagros no habéis obrado para librarlos de peligros y riesgos del alma y cuerpo, en que miserablemente hubieran perecido a no estar de por medio vuestra intercesión poderosa? En esta vida, en vuestro santo escapulario, nos dais medicinas para las enfermedades del cuerpo, sirviendo de segura salud a los enfermos, de libertad a los cautivos, de fecundidad a los estériles, de felicidad a las que peligran en el parto, de penitencia a los pecadores, de firmeza a los fieles, de consuelo a los afligidos, de perseverancia a los justos, de refugio a los necesitados, de luz a los ciegos, de vida a los muertos, de aliento a los moribundos, sabiéndonos, indulgencia en vida, remisión en la muerte, rescate del purgatorio, para introducirnos en el Carmelo de la Gloria y gozar de aquel abismo de felicidad. Por tan singulares gracias y beneficios, haced, Señora, que os agrade, os alabe y os bendiga. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrecimiento para todos los días de la novena Oh, Madre Santísima del Carmen, escogida desde la eternidad para Señora del Cielo y de la Tierra. Oh, Lucero de la mañana, adornada de luces de gloria y ennoblecida con perfecciones divinas. Oh, Madre Santísima, humildemente os suplico por la inefabilidad de vuestro dulcísimo nombre y grandeza de vuestro poder, me alcancéis de vuestro Santísimo Hijo, gracia para vencer mis pasiones, luz para saber despreciar las cosas temporales y terrenas y buscarlas eternas y celestiales. Haced, Señora y Abogada nuestra, que por el mar abundantísimo de las virtudes, navegue con prosperidad hasta llegar al puerto felicísimo de la eternidad. Volved a nosotros, Señora y Madre, esos vuestros ojos de misericordia, para que asistidos de vuestras piedades logremos el remedio de nuestras necesidades y medios para mejor serviros y observar los divinos preceptos. Gracias para no ofender a Dios y gozarle eternamente en vuestra compañía con los ángeles y santos en la gloria. Amén. Si la Divina Deidad siempre en ti se ha complacido, por tu pureza te pido el don de la castidad. Virgen Dulce Amorosa, que desde el Monte Carmelo viniste con raudo vuelo a consolarnos piadosa, tú eres, oh Madre Amorosa, nuestra gran felicidad. Por tu pureza te pido el don de la castidad. Si tu presencia sagrada no se aviva más la fe, dichoso todo hombre que te elija por abogada, si a la fe va acompañada la esperanza y caridad. Por tu pureza te pido el don de la castidad. Si de grandes bienes goza el devoto del rosario, quien lleva tu escapulario, tiene una muerte dichosa y en esa hora congojosa le consuela tu hermandad. Por tu pureza te pido el don de la castidad. El que venera en su vida tu sagrada advocación tendrá para su perdón esperanza sin medida. El alma más afligida haya alivio en tu piedad. Por tu pureza te pido el don de la castidad. A millares has librado del infernal enemigo, porque han llevado consigo tu escapulario sagrado, y al que ya se ha visto ahogado y al reo le das libertad. Por tu pureza te pido el don de la castidad. A tan piadosa señora todos debemos servir para poder conseguir en la muerte feliz hora y el ver la paz de esa aurora por toda la eternidad. Por tu pureza te pido el don de la castidad. Ni un instante desmayemos en tan santa devoción, porque así nuestro perdón por María alcanzaremos, y es debido que la amemos como fuente de bondad. Por tu pureza te pido el don de la castidad. Oh Virgen del Carmen Pura, Madre tierna y amorosa, porque fuiste tan dichosa y eres del cielo hermosura, senos la prenda segura para la felicidad. Por tu pureza te pido el don de la castidad. Reina excelsa, yo no dudo que en mi defensa has de ser, y me has de favorecer con tu poderoso escudo, de aquel dragón tan sañudo que sugiere la maldad. Por tu pureza te pido el don de la castidad. Con sencillo corazón te suplico, Madre mía, que me asistas noche y día, y que tu gran protección me libre de tentación. Te pido con humildad. Por tu pureza te pido el don de la castidad. Ruega por nosotros, fragante flor del Carmelo, para que con tal olor nos elevemos al cielo. Oremos, Dios y Señor de las misericordias, que para darnos una prenda segura de eterna felicidad, engrandecisteis la protección de la bienaventurada Virgen María, con el agradable renombre del Carmelo, concedednos que, ayudados de tan poderosa intercesora, seamos dignos de alabaros eternamente en la celestial patria. Amén.